Hola, rockstars, ¿cómo están? Yo soy Johanna Piroz y esto es Virgin Mobile Music. Esta semana platicamos con los Dead Lizards, una banda de rock psicodélico contemporáneo mexicano. Bienvenidos a Virgin Mobile Music, una serie de entrevistas a talento emergente mexicano que vamos a estar haciendo. El día de hoy estamos con los Dead Lizards. ¿Cómo están, muchachos? Hola, gracias por invitarnos a todos. Estamos haciendo estas entrevistas para dar a conocer bandas que tienen propuesta, que también son talento emergente. Y para que la gente los conozca, háblenme un poco del proyecto. Bueno, este proyecto, llevamos cinco años trabajando en él. Somos músicos de diferentes partes del mundo, de Argentina, Australia, Inglaterra y México. Y bueno, nos hemos juntado para, pues cada quien poner un poco de su granito de arena. Y bueno, lo que ha salido es un poco de rock and roll. Es un poco normal. Sí, como back to base. Bajo dos guitarras, batería y box. Justo escuchándolos, como que sentí a mí algo muy refrescante en el hecho de que que siga existiendo música y que se siga haciendo música, este, que justo a veces, o sea, rock. O sea, que suenen los instrumentos, que sea una batería, que sea una guitarra, que escuches como gritos y distorsión, a mí eso me, o sea, me cae. Sí, de hecho hicimos la banda como muy para tocar solo en vivo. O sea, como que la idea original era tocar en vivo y que la gente solo nos puede escuchar en vivo, pero lo mantuvimos hasta que pudimos, pero ya, con que teníamos muchas canciones y nos vamos a grabar. Ok, o sea, ¿no tenéis pensado hacer este, sacar un álbum? No, eventualmente, pero nos gustaba como era, también como todos son de diferentes lados, era muy difícil ponernos de acuerdo para hacer lo que sea, entonces. Siendo personas de diferentes partes del mundo, ¿sienten qué parte de su música como que tiene esa parte como? Claro, pues sí, hay influencias de cada quien, de su país, de su región. Por ejemplo, tenemos un guitarrista sudafricano, Kurt, le mandamos saludos y él traía una vibra mucho más old school, garage, pero de Sudáfrica, que es algo que fue nuevo para nosotros. Papá, es toda una banda punk, como la primera banda punk de Sudáfrica. ¡Órale! Entonces influye mucho. Como que sí es muy rockero, ¿no? También creo que los integrantes son muy rockeros, o sea, Arlo es el guitarrista, él es de Bristol, y pues trae todo este triple inglés y es muy del indie rock de los 2000, pero también le gustan como cosas americanas, como D.O.C. y luego el otro guitarrista, Will, él es de Argentina, también es muy rockero, en Argentina son muy rockeros. Pero trae la escuela más oda estéreo, más latina, que también nos encanta, ¿no?, fusionar todo eso. Sí, la mayoría de la gente siempre está como diciendo de, ya no se hace rock, ya no se hacen este tipo de cosas. Yo creo que sí se siguen haciendo, son más difíciles de, o sea, igual de encontrar, y sí le tienes que buscar sobre todo si son buenos. Pero también ahí está este como revival de, yo siento que es un parte de lo que ustedes están haciendo, pero está Ty Seagull, esta Fuzz, este, como que todo este sonido que fue en los 60, 70, se está como regresando mucho en este momento, ¿no? Sí, como que hay mucha música de guitarras, o sea, no creo que no se, que se fue, solo como que ya es más popular, o ya está, bueno, antes como pre-COVID, ¿no?, pues sí, yo iba. ¿Esto es más popular ahora, no crees? O tal vez está como mermado el, como la vorágine del reggaetón y del trap y de todo lo que está saliendo. Justo, creo que es más de que el mainstream es otra cosa y ninguna de estas bandas es mainstream, pero sí, sigue existiendo, o sea, hay festivales en todos lados, aquí hay, en México hay un par de festivales dedicados a esa música. Sí. Hay varios en Austin, están, otro que hacen en California, el Desert Days, luego los de Levitation, que son los Black Angels, como que lo hacen en Toronto, en París, en varios lados. Y cada vez están haciendo también como festivales que son, este, digo, hay muchísimos festivales y cada vez están haciendo como cosas muy, muy específicas, como festivales justo de eso, ¿no?, como de pura psicodelia chingonsísima de ahorita, este, muchos toners, muchos doom, este, como cosas muy específicas y chiquititos. Claro, justo, este, un poco de la escena en la que estamos tocando, el Hypnosis, aquí en México es un gran festival con propuestas chidas y pues sí, cada vez hay más, este, bandas, más propuestas, entonces la cosa es buscarle y si te gusta el rock, clavarte ahí y vas a encontrar cosas chidas en México. Eh, justo eso, como, ¿qué estás escuchando de bandas mexicanas que te estén gustando y que traigan como propuesta? Ah, pues bueno, tenemos muchas bandas amigas, este, por ejemplo, los Bunyans, están chidos, Cascabel, que son un poco más de, de la escena, pues sí, Stoner, Garage, que está muy chido, se los recomiendo. Y bueno, hay, hay de, hay de todo, también los Jack and the Ripper, los gemelos, que tienen una propuesta más electrónica, pero también muy buena. Sí, están también los Mood Howlers, este, Cosmos, bueno, ya no, no, los Bunyans son mexicanos de la ciudad de México también, pero sí, están buenos. Son amigos, acá hacen el Posadeli. Ajá, el Posadeli, que es un festival muy independiente en Hermosillo, también, que invitan a los OUSIs, los OJP. Este año, ¿no?, 2021. Así es, aquí la información. Sí, información. Es un disco que llevamos mucho tiempo grabando y lo acabamos en la cuarentena, como que ya todos tuvimos tiempo, todos, pues no fue como hobby, o así, como que sí lo hicimos con un fin específico de, de sacarlo, y también es como nuestro proyecto de, de adultos, porque lo hicimos de forma independiente, pero lo hicimos como en el estudio que quisimos, con el productor que quisimos, y nos tomamos nuestro tiempo para, para hacerlo. Y ya, ¿no?, 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 o sea, cuando haces música de ese tipo, no me imaginaría, la mano si de hecho todas las portadas de los sencillos son como de fotógrafos que me gustan o de algún ilustrador que me gustó que hizo la portada es un amigo que se llama jorge peña de tijuana que es artista muy importante ya que ha hecho el doodle de google a tengo varias campañas grandes y es un gran ilustrador y nos es una portada muy chida muy de acuerdo con la banda las lagartas este vean la portada está muy psicodélica y mucho en facebook e instagram ponemos lo que va a salir lo que vamos a tocar o qué vamos a hacer hicimos un live el primero de enero que esto pueden ver ahí está todo el show completo si fue una live session aquí en we rock en los estudios que están increíbles nos lo pasamos muy chido está ahí en las redes sociales para que lo vean es nosotros literal crudo tocando en vivo y para que escuchen como sonamos muchísimas gracias este fue virgin mobile music recuerden que virgin mobile es la telefonía con más música y